Sí, y ya hay instituciones que han tomado la iniciativa antes de los 100 días y es probable que ya hay que hacer algunas acciones antes de los 100 días. Y si hay que hacer, lo vamos a hacer por una razón, Natasha, y es porque yo no quiero que la gente vea los 100 días como el acto de prestidigitación de esta administración para decir el tada, para aparecer aquí como el suyo. No, eso no es así. Lo que queremos es establecer una base sobre la cual todas y todos se van con el dolor de camino. Entonces, no se trata de aquí de guardarse como una ardilla, de verdad, un montón de casos de producción, tampoco el país está desquiciado, no quiero que haya especulación de que estamos al corte, de la crisis, pero sí hay casos que ya han sido denunciados en hospitales, en entidades públicas, han sido intervenidas, están siendo conocidas por un medio de comunicación y hay otras que estamos analizando y que serán invitadas a conocer próximamente. Gracias. 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 Gracias.